Radio Fe y Alegría, Noticias. Te saludamos a Leonardo. Leonardo, muy buen día para la audiencia de Radio Fe y Alegría, el programa Proyecto País. Galo Bogarín te saluda. Muy buenos días, Galo, y a la audiencia de Fe y Alegría. Un gusto estar con ustedes una vez más, así que muchísimas gracias por la llamada. Muchísimas gracias, Leonardo. Y un poquitito en esta cuestión de ir mirando el impacto que tienen las redes sociales, no solamente lo señalan también ustedes como un espacio de entretenimiento, de compartir, sino también como un campo donde se va desarrollando la acción política. ¿Cuál es el análisis que podemos mirar? Y también esto cómo realmente afecta fundamentalmente las campañas políticas. Vemos no solamente ya en el escenario de partidos políticos, sino también en otras asociaciones donde lógicamente también se deben ir haciendo elecciones o procesos electorales. Sí, lo que uno de nosotros está moviendo, y acabamos de lanzar esta nueva investigación, que grafica lo que denominamos la industria de la influencia. A nivel global, esto es objeto de investigación. Nosotros nos aliamos con Practical Tech, que es una organización con sede en Berlín, Alemania, y que, bueno, viene recopilando experiencias de todo el mundo a partir de lo que son las campañas y la intermediación de estas tecnologías en los procesos democráticos. Hoy estamos viendo que en contextos electorales hay una inversión significativa en recursos económicos para hacer campañas limpias y sucias a través de páginas oficiales y, digamos, clandestinas, por decirlo así, ocultas para poder hacer este tipo de campañas que aprontan a veces al margen de la legalidad. También vemos que nosotros venimos explorando este tema desde el 2018, primero como monitoreando a ver cómo venía este fenómeno, y desde el 2021 hay como un auge de información, porque tanto Meta por un lado como el TSJE empiezan a disponibilizar información un poco más detallada que nos permite a nosotros hacer investigación. ¿Y qué hacemos nosotros en esta investigación? Desde las elecciones municipales del 2021 hasta las elecciones del 2023 tratamos de identificar la mayor cantidad de empresas en esta ocasión vinculadas a las elecciones. Le pregunto a él, ¿qué tienen las empresas? ¿Es un problema que las empresas estén en contextos electorales? No, claro que no. Pero cuando nosotros vemos que se involucraron más de 43 empresas, tanto nacionales y extranjeras, en más de 156 campañas electorales, entiéndanse, campañas electorales, 148 campañas de candidatos individuales y el resto como de partidos, estamos hablando que hay una cadena de responsabilidades, una cadena de recursos, y un marco normativo que debería existir y que no existe, ¿no? Y un campo normativo que obligue a la transparencia, por sobre todo a la transparencia, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros vemos cuando hacemos esta radiografía de la industria de la influencia, encontramos que de 148 campañas individuales de candidatos y candidatos, solamente 24 fueron lideradas por mujeres. O sea, entonces, imagínate lo que es, de 148 campañas, solo 24 fueron de mujeres. La brecha que existe, a veces decimos que hacer campañas de redes sociales es gratis, ¿verdad? O que es una forma más económica de hacer política. Y acá nos estamos dando cuenta que no, que las brechas estructurales que existen en la política se están reproduciendo de una forma muy violenta también en las redes sociales. Y se está viendo principalmente en esto, en cómo uno necesita la inversión de candidatos y candidatos con la participación de otros actores asesorando, articulando, gestionando contenidos para estos actores políticos. Entonces, nosotros venimos como advirtiendo y vemos con muy buenos ojos que el Tribunal Superior de Justicia Electoral como iniciativa en la conversación hace poco el ministro César Roser habló ocupado sobre este asunto, pero que acaban de firmar un convenio con el Tribunal Superior de Tribunal Electoral de Panamá para impulsar un pacto de tipo digital. Pero nosotros seguimos reclamando lo siguiente. Por un lado, necesitamos esta regulación en contexto electoral que, por ejemplo, establezca mecanismos de transparencia mucho más desglosados. Saber, bueno, cuáles son las páginas oficiales de los candidatos, cuáles la inversión que definan particularmente en esta plataforma, que haya una transparencia de los anuncios o los contenidos que se destinan, porque a veces estos contenidos son de interés público. Y por el otro lado, hay una cuestión que pasa en Paraguay que Paraguay no tiene una ley de protección de datos personales. Entonces, una de las grandes amenazas globales después del caso de Cambridge Analytica, de todo lo que es el profiling o el perfilamiento de personas en redes sociales, que es como, ¿cómo es que Facebook sabe que yo quiero buscar zapatos? Igualmente, porque va generando un perfilamiento y demuestra lo que vos querés ver. Entonces, lo mismo pasa con la política. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a ver un candidato? Dice lo mismo que nosotros decimos, pero en verdad, quizás el candidato no piensa en esto, quizás es una estrategia engañosa y alimentada por uso de datos personales, que uno ha visto un comportamiento para ser engañado y está siendo engañado. Y lo que estuvimos viendo también, obviamente, es que en Paraguay se está haciendo campaña de micro segmentación. Hay utilización de datos de asignados probablemente o de actores o, por ejemplo, pueden ser incluso datos, no sé, datos que vienen de otro ámbito, datos que vienen del ámbito de distinción. No tenemos claro de dónde, pero es que usan datos privados para campañas electorales que están usando y Paraguay no tiene una ley de protección de datos personales. Entonces, en la investigación un poco abordamos esto en un policíbris, realmente como un informe política dirigido a tomadores de decisión. ¿Por qué? Porque también les ponemos recomendaciones sobre la mesa. Les ponemos estas recomendaciones de mejorar la transparencia, de detallar la propaganda electoral, de poner esta cuestión de género y de la brecha para particularmente mujeres candidatas y comunidades subrepresentadas en la política y otras cosas como, bueno, pensar en que las herramientas sean mucho más fáciles, que Galo, Vox, toda la audiencia pueda entrar a la página de la justicia electoral y tener esa información. O sea, nosotros estamos haciendo un esfuerzo lógico y decidir para visualizar esto, pero entendemos que la responsabilidad del Estado de disponer de esta información mucho más usurrible es una responsabilidad también y tienen que habilitarse esos caminos. Leonardo, y en este sentido un poco este documento, este informe que estás señalando que trabajan desde el TEDIC en colaboración con otras organizaciones y lo señalabas como el tema de la industria de la influencia y me deja pensando muchísimo eso. Esto realmente cómo nos afecta en los procesos electorales, hay como una fuerte manipulación, el tema también de cómo se van gestando las famosas falsas noticias, cómo realmente un ciudadano de a pie se puede ir concienciando o concientizando cómo realmente están influyendo estas redes fundamentalmente a la hora de votar, Leonardo. Bueno, a ver, lo de estudios de conducta pasa quizás por otro ámbito que tiene que ver obviamente un artista en Paraguay, o sea, realmente Paraguay es estudios de conducta electoral basado en anuncios digitales no existen. Lo que sí vemos que es una discusión global porque hay estudios que demuestran que se pueden incidir, pero no son acabados todavía. Lo que sí vemos es que hay una gran inversión documentada. Vamos a poner un ejemplo. En las elecciones generales pasadas hubo más de 800 millones de guaraníes, sí, más de 800 millones destinados solamente en campañas electorales entre tres principales cuentas presidenciales. Entonces, bueno, esto ya está, estamos hablando de mucha plata que está en el ruido electoral pasando por ese medio y ese sin control. Donde la proporcionalidad de inversión entre un candidato presidencial y otro era si el 80% a favor de un candidato y el resto para otro. y ese candidato es el que gana. Entonces, hablamos que en redes sociales hubo una repercusión dominante en ese sentido y que tuvo una repercusión quizás. No podemos afirmarlo, pero esa inversión existió y esa inversión documentada a veces se rinde, a veces no, de la forma que se vea a juego. La segunda cuestión tiene que ver con el mensaje o el contenido. Nosotros sabemos que somos defensores y protectores de la libertad de expresión, del ejercicio, de la libertad de prensa, pero también entendemos que dentro de esa discusión de libertades a veces hay amenazas que tienen que ver particularmente con el contexto más que el contenido per se. Vamos a poner un ejemplo. Una de las grandes discusiones globales que ya está bastante superada tiene que ver con la veda electoral. En Paraguay nosotros tenemos una regulación de veda electoral pero la veda electoral no incluye las redes sociales por ejemplo. Entonces tenemos la necesidad de que la legislación se actualice para contemplar la sanción la violación de la veda electoral porque si no claro ¿qué pasa? Podemos prohibir todo lo que quieran las campañas fuera de tiempo en medio de comunicación pero hoy prácticamente no sé el 60% de la población está consumiendo TikTok y redes sociales todos los días ¿verdad? Entonces y hay mucha más presencia ahí de consumo informacional que lo que puede haber en medios tradicionales y lo que estamos habilitando es que en los últimos tres días de elecciones esto está estudiado en Brasil alimentamos que el circuito informacional digital se intoxique porque digamos los sectores privados con todos estos recursos con todas sus estrategias minan el espacio digital tres días antes con recursos económicos con campañas pensadas para desinformar confundir o incidir en la conducta y eso queda con total impunidad las consecuencias que podría tener incluso cuando hay campañas sucias detrás que lo que buscan es distorsionar afectar incluso la integridad y digamos incluso estereotipar estigmatizar y o violentar personas ¿verdad? Lastimosamente vemos que ese circuito está ahí no creemos que una legislación va a solucionar eso a veces los problemas son mucho más estructurales culturales estamos hablando de una infraestructura tecnología ultra privativa que no responde a no responde a Paraguay sobre esta política entonces es muy desafiante pero el primer paso que tenemos que hacer es existir que hayan transparencia y a los actores que intervienen en el escenario local sí que rindan cuenta porque hay una autoridad digamos cuando hablamos de elecciones hay una autoridad electoral la autoridad electoral exige a través de normas de financiamiento político transparencia que se incluyen en las normas de financiamiento político esa transparencia necesaria por ejemplo entonces y vemos que económicamente es incidente ¿no? porque hay muchos recursos depositados ahí estamos en proceso de otra otra investigación para desarrollar un análisis estamos haciendo más de 160 páginas en las últimas elecciones esto fue un análisis que es del 2021 al 2023 sobre las empresas y el año pasado publicamos publicó un artículo que un poco lo que muestra es cómo se llevó específicamente la campaña electoral del 2023 en redes sociales en volumen tanto de inversiones como en las cuatro plataformas que fue Facebook Instagram y TikTok o sea hay como un bagaje de investigaciones para poder entender que este fenómeno existe no es que no tenemos que minimizar las redes sociales las redes sociales cumplen un punto importante hoy día para organizarnos pero también pueden ser amenazantes en caso de que nosotros no entendamos que eso tiene que ser un espacio democrático tiene que ser un espacio transparente tiene que ser un espacio responsable y sobre todo si ya hay una integración de pacto que esa integración sea conforme a estándares de derechos humanos y conforme a principios democráticos Leonardo estamos con Leonardo Gómez acerca de este informe básicamente que nos presenta a través del TEDIC la industria la influencia en las elecciones paraguayas análisis de actores y recomendaciones Leonardo y en este sentido un poquitito este dato que pasaba en los pautajes en campañas electorales y donde señalaba básicamente que un 80% de los 800 millones de guaraníes que se invirtió en campañas electorales fue de un solo candidato ahí se puede señalar básicamente que básicamente quien tiene poder económico también tiene una mayor penetración y lógicamente en función a sus intenciones puede de hecho ir como que condicionando la influencia y te hago esta consulta también relacionada fundamentalmente a esto que señalaba la falta de control y normalmente en el proceso electoral inclusive en el día se siguen haciendo propaganda o a la hora ya del escrutinio básicamente las famosas bocas de una que se adelantan inclusive en muchos de los casos por redes sociales y que no tienen ningún tipo de penalizaciones un poco este es el panorama que tenemos pero señalaba esto que tiene que darse una adecuación jurídica legal realmente para bueno reglamentar todos estos procesos así es así es hace falta esa armonización legal con lo que pasa en la realidad o sea esa realidad que existe como vos decís existe durante las campañas electorales existe en la difusión de todas de estas encuestas existe que justamente estamos analizando y vamos a sacar algo en diciembre la Corte Suprema de Justicia resolvió una acción en constitucionalidad sobre una de las empresas vinculadas en las encuestas muy interesantes porque hablan desde la Corte Suprema de Justicia de la necesidad de entender este espacio digital como algo que tiene que ser regulado en contextos electorales muy interesantes pero pero sí coincido que es algo necesario y sobre todo que hay actores que tienen mayor poder sobre otros y esto se ve en la proporcionalidad de las inversiones se ve en la preponderancia de partidos que hacen campañas electorales nosotros en esta investigación quizás no la desglosamos pero pero sí es un dato muy interesante que cuando uno ve bueno nosotros porque pusimos el foco en las empresas pero si uno hace el análisis por candidatura y por afiliación partidaria ahí tenemos una preponderancia de partidos mayoritarios entonces y partidos tradicionales y partidos con estructura o sea si había ese repito en algún momento de que las redes sociales le van a ganar a la estructura es una gran gracia quizás a mi criterio y con cierta impresionalidad académica porque perdón por eso pero por el hecho de que cuando uno ve los datos de volumen de inversión y cantidad de candidatura que están en redes sociales no está habiendo necesariamente actores de oposición actores del tercer sector o actores de partidos superpresentados sectores superpresentados no no está habiendo a los propios partidos de masas tradicionales con estructuras existentes lo que hace es tecnifican sus campañas en su caso las mejoran rentabilizan mejor la relación voto-inversión pero pero existe esa brecha entonces en algún momento esa brecha puede discusión en medios tradicionales y te acordarás los espacios reservados en medios de comunicación en las radios en la televisión y bueno ¿qué pasa cuando el consumo informacional está migrando a las redes sociales? en algún momento vamos a tener que pensar por ejemplo espacios reservados en plataformas de redes sociales ¿cómo reducir esa brecha? porque la brecha no está solamente una cuestión de inversión a veces la brecha está en los equipos técnicos de producción audiovisual de definición de estrategia de estrategia de mensajes o sea las brechas estructurales que se van abriendo intermediadas por la tecnología toman una nueva matriz o una nueva dimensión porque están digamos transversalmente afectadas por la brecha económica por la brecha social por la brecha lingüística por la brecha género por la brecha taria ¿no? de la brecha digital entonces sabemos que son muchas cosas y es un hecho pero son ahora si nosotros no hacemos nada la invisibilizamos si no la trabajamos incluso como sociedad para que los autores políticos y sociales puedan entenderla reconocerla y prepararse frente a esa amenaza claro siempre la batalla va a ser entre actores y esa distorsión no es que es una una visión de unos actores por sobre otro no es que no porque en verdad como estamos viendo hay una industria de la influencia hay empresas privadas que puedan acercarse a candidatos para alimentar eso o vender esos servicios entonces nosotros estamos ahí con la información y mostramos hay empresas que trabajan para dos tres candidatos de partidos distintos a veces son opositores entre sí pero hay una misma empresa detrás y nosotros lo decimos forma pintoresca entendemos que las empresas ahí tendrán sus códigos y sus contratos para brindar servicios pero pucha tenemos un actor tenemos actores en el sector privado que también juegan un rol en las elecciones lo vimos en las elecciones pasadas que bueno sería bueno que entendamos que están ahí y entendamos que necesitamos mayores medidas de protección tanto frente a amenazas que puedan salir ahí y políticas de transparencia y de promoción y educación y demás de las autoridades para mitigar los impactos que podrían ser negativos en ese proceso Leonardo y un poquitito como última consulta estamos cerrando el programa con todo esto que presentan y me pregunto así cómo realmente poder incidir fundamentalmente en la conciencia ciudadana para que podamos básicamente tener estos elementos y poder entender realmente cómo funcionan las cosas y fundamentalmente cómo influyen las redes sociales en los procesos electorales pero me hago la otra pregunta y es cómo incidir fundamentalmente en los actores políticos en los partidos políticos en la gente que tiene que ir básicamente buscando una solución o tal vez cerrando para que no se haga ningún tipo de mejora ante estos desafíos que lógicamente se propone también con esta investigación que están haciendo y me parece sumamente importante e interesante a ver el camino acá es el diálogo galón sobre todo acercarnos acercarnos entre todos y con todos y todas o sea hablar de esta situación verdad porque así son cómo se consiguen los avances en la política pública nosotros nos gusta mucho este proceso de socialización a veces porque nos damos cuenta de que nosotros a veces nos sorprendemos algunas cosas viéndolo desde el escritorio pero bien lo saben la gente que tuvo que hacer campaña en las últimas elecciones cuando era desproporcional su modo de hacer campaña y candidatos le dicen no yo me acuerdo nosotros hicimos una investigación en el 2021 sobre las municipales sobre gasto electoral en redes sociales y era muy interesante como a algunos actores le cotaba mucho más cara la pauta en redes versus a otros de estructura en relación a los votos que conseguían o sea y cómo a pesar de toda esta inversión a veces no hay una relación directa entre el voto y la cantidad de pauta entonces ¿cuáles son las lecturas que para mí son interesantes de socializar con los actuales políticos? Primero entender que esta herramienta tiene un poder significativo un poder significativo que va más allá de la posibilidad de inscribir sobre el voto que a veces tiene que ver con estigmatizar al candidato opositor a veces tiene que ver con que te afecte en la campaña durante el medio de la campaña vos no sabes por qué estás teniendo que todo tu electorado afiliado no sé ya que son de tu equipo está recibiendo una pauta y bueno puede ser porque la base de datos de tu padrón partidario está siendo utilizada para microsegmentación y te puede afectar o sea por lo menos el entender que el espacio digital también es un espacio de disputa política y de batalla política es un gran avance para que los actores eleven la alerta y piensen en ese espacio con los criterios democráticos participativos que necesitamos que estén sobre la mesa porque si no lo que van a terminar riciéndose dinámicas son los actores privilegiados con poder económico o las plataformas privadas que van a definirse como quieran las políticas que quieran tener en esta materia o van a quedar al desnudo y vamos a encontrarnos con sorpresa en plenas elecciones que se nos van de las manos y que pueden tener consecuencias a veces muy negativas no digo que hay actores que pueden aprovechar esto de una forma positiva en términos de estrategia electoral pero sí a mí lo que más me preocupa es qué pasa con el dinero sucio del narcotráfico que puede entrar a financiar campañas electorales y que no se le exige transparencia ahí qué pasa con los influenciadores o los creadores de contenido con muchísima inversión que uno ve como una como una estrategia de masificación en un contexto preelectoral y que ve que tiene cierta afiliación a actores políticos pero no entra dentro de la rendición pública qué pasa con los datos personales hoy porque me consta y recibí información alrededor de estos de padrones de afiliados usados con bases de datos de teléfonos celulares que lo que hacen es que haya mucha segmentación por ideología política y que esas bases de datos se utilicen para asignatizar personas incluso más allá de una campaña electoral en redes sociales que puedan tener incluso otros canales de utilización entonces tenemos que estar alertas porque la tecnología es real el espacio digital como el espacio físico son dos dimensiones consistentes digamos interrelacionadas que necesitan una respuesta fuerte en conjunto como sociedad muchísimas gracias Leonardo por este tiempo y este análisis sumamente importante e interesante que debemos necesariamente ir instalando también en la sociedad paraguaya Leonardo muchísimas gracias 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 Leonardo Gómez Belinga del TEDIC Radio Fe y Alegría Noticias